La octava edición de la consagración de Catarata como Maravilla del Mundo y el cuarto año en que hacemos una producción 100% misionera, que es una conquista y un espacio enorme para toda la industria del diseño misionero esta pasarela. ¿Cuántos diseñadores van a haber este año? Bueno, la ruta del diseño fue seleccionando diseñadores en cada edición de la ruta que fue en Puerto Rico, Posadas y Oberá. Hemos tenido alrededor de entre 12 y 16 diseñadores. De los cuales por ruta solamente han quedado 3. Eso nos da un total de 9 diseñadores que se están preparando para ser el nuevo embajador del diseño misionero este año. ¿Qué temáticas tienen en cuenta? La temática de cada uno fue trabajar en un destino turístico de la provincia de Misiones. Así que trabajaron en eso, en la temática del destino turístico de la provincia de Misiones. Cada uno se inspiró en un destino y armó una cápsula de 4 diseños. Después tenemos la presentación de diseños de destaque que lo van a presentar nuestro jurado, Leo Coronel, María Eugenia Amarilla, Ángel Olivera y Carla Bría. También tenemos diseño infantil como invitada especial, María Ángeles Rossiánida, también muy misionera ella. Y Huellas Viva, que es una marca que hace rato se está imponiendo en la provincia de Misiones con todo lo que es en los diseños de los paisajes, la flora, la fauna de la provincia y que tendrá su destaque también en esta pasarela. He participado como jurado también en esta nueva ruta del diseño misionero, junto a mis colegas Carla Bría, Ángel Olivera, Leo Coronel. Hemos tenido un trabajo bastante arduo, pero hay mucho talento en nuestra provincia y este proyecto de la ruta del diseño es una tarea excelente organizada desde el Espacio Mujer que la verdad que nos da muchas oportunidades como misioneros. Este año tuve la oportunidad de participar en la FIP, en la Feria Internacional de Turismo, con mi colega Ucet y hemos podido mostrar la moda de nuestra provincia en una pasarela tan importante en Buenos Aires que hemos compartido con diseñadores de nivel nacional e internacional. Tuvimos mucho éxito y la verdad que este proyecto es maravilloso para nosotros. También está el trabajo importante que está haciendo Alejandro Ucet junto a Karina con esto de la incubadora, que lo van a poder ver y ver todos estos logros y disfrutarlo en nuestra pasarela del 10 de noviembre, donde bueno, como todos saben, elegiremos al nuevo embajador del diseño que va a reemplazarme. Y bueno, nada más. Muchas gracias por estar presentes y un placer.